¿Qué es la materia orgánica del suelo? Materia orgánica del suelo En este tema, acá puntualizamos algunos conceptos importantes para entender la materia orgánica del suelo, su ciclo, conceptos básicos que nos permitirán realizar cálculos, ejercitaciones, todos muy importantes para la vida profesional del ingeniero agrónomo. ¿Qué es la materia orgánica del suelo? Una de las características más importantes de la materia orgánica es la constitución de sus compuestos con elemento carbono como principal constituyente. La fracción orgánica del suelo comparte o integra, junto con los minerales del suelo, la fase sólida del suelo. Podemos hablar de dos grupos de la materia orgánica del suelo. La materia orgánica incorporada o en vías de incorporación en superficie, que son componentes relativamente nuevos en vías de descomposición, que tiene que ver con la mineralización rápida, concepto que ya veremos más adelante. Y la materia orgánica, que es la materia orgánica, que es la materia orgánica humificada o el humus, que interviene en los procesos de mineralización lenta y es la fracción que ha sufrido mayor transformación. Acá un ciclo del carbono, la materia orgánica, para entenderla en el ecosistema suelo-planta tenemos que entender el ciclo del carbono. Y acá señalamos fundamentalmente el CO2 como una parte de la transformación de la materia orgánica y la mineralización del carbono orgánico implica siempre, sí o sí, la formación de CO2, que es un gas compuesto inorgánico y que sale del sistema suelo-planta. En cantidades muy importantes, de 50-60% o más. En suelos de horizontes minerales, el contenido de materia orgánica, generalmente está comprendido entre 1 y 4-5%, en los suelos de la provincia de Córdoba podemos hablar de 2-3-4% y podemos caracterizarlos de acuerdo al contenido entre muy pobres, con menos de 1%, que esos serán suelos de climas áridos, y con más de 5% suelos muy bien provistos, que tienen que ver con suelos de climas templados húmedos. Acá tenemos la serie Uncativo, un suelo muy frecuente en el centro de la provincia de Córdoba, contenido de materia orgánica, aparece con 1.9%, o sea que en la escala anterior, este suelo estaría provisto entre pobre y medianamente provisto de materia orgánica. Este dato de materia orgánica es indirecto, porque en realidad el dato analítico es carbono orgánico, un método de oxidación húmeda, que mayormente se utiliza en la República Argentina, y considerando que el humus del suelo tiene en promedio un 58% de carbono, el resto es oxígeno, hidrógeno y otros elementos, entonces, al dato analítico en porcentaje de carbono orgánico, multiplicado con 1,72%, tenemos el dato de materia orgánica. El horizonte AC tiene menos contenido de materia orgánica. La serie Manfredi, ubicada en el relieve, en un sector un poco más bajo respecto a la serie Uncativo, podemos hablar de Media Loma, con mayor contenido de materia orgánica, en este perfil modal, que está teniendo, es medianamente provisto, 2,9, el BW, B2 en la nomenclatura antigua, tiene menos contenido. La serie Marcos Juárez, que se presenta en la zona sudeste de la provincia, con un clima más húmedo respecto a la zona donde están las series anteriores, acá el factor climático es importante en marcar la diferencia, con mayor contenido de materia orgánica, el AP de esta serie tiene más de 3%, o sea que está bien provisto de materia orgánica. Algunos ejemplos de perfiles de diferentes climas, a excepción del que está en el centro, que es de un clima frío y húmedo, en donde aparece una acumulación de materia orgánica, mayor contenido en profundidad, y que tiene que ver con suelos pozzólicos, todos los demás representan lo que ocurre en la gran mayoría de los suelos, que hay una cantidad decreciente en profundidad de materia orgánica. El del extremo derecho representa un suelo labrado, por eso el AP tiene un contenido uniforme de materia orgánica, sobre todo los que tradicionalmente han sido labrados, ¿no es cierto? Y el mayor contenido de materia orgánica se da en climas templados, húmedos o subhúmedos, como ocurre con los mejores suelos de la República Argentina, sudeste de Córdoba, gran parte de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Dos gráficas que hemos visto en las series de perfiles, donde vemos lo mismo que en la imagen anterior, el decrecimiento en la imagen de la izquierda, de la cantidad de materia orgánica, y por supuesto también del carbón orgánico, y también del nitrógeno orgánico en menor cantidad, como veremos después en el tema siguiente. A la derecha aparece la serie de abardones, donde hay una curiosidad, que tiene que ver con una discontinuidad litológica, y ese material, que estuvo en su momento en superficie, tenía mayor contenido de materia orgánica, y por eso la variación. El efecto del factor formador-relieve, factor local, mostrando los diferentes contenidos, un ejemplo en diferentes posiciones del relieve, de diferentes contenidos de materia orgánica, ejemplo que vimos en las diferencias de contenido de materia orgánica entre las series Manfredi y Honcativo. Bueno, sintéticamente lo que sucede en el suelo permanentemente, hay una transformación de carbón orgánico, de materia orgánica en inorgánica, y viceversa. Y hablamos de mineralización o movilización, cuando la materia orgánica se transforma en inorgánico, y por qué movilización, porque aparecen disponibles algunos de los nutrientes esenciales para los vegetales. Contrariamente, hablamos de inmovilización, cuando tenemos transformación del material inorgánico en orgánico, o hablamos también de fijación o de asimilación. Esto es dinámico y permanente, o sea que lo que hoy se inmoviliza, mañana se puede inmovilizar. Una imagen más esquemática del ciclo del carbono, poniendo atención en dos aspectos, unos que son las pérdidas, sus superficiales, o a la atmósfera en forma gaseosa, cuestión que veremos con más detalle de nitrógeno, y los conceptos de mineralización rápida y mineralización lenta, que después, mirando más detenidamente la imagen, nos ayuda a entender qué es lo que pasa y qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos cálculos de mineralización, inmovilización, diagnóstico de fertilidad y relaciones carbono-nitrógeno. En la gran mayoría de los suelos y los horizontes de los perfiles de los suelos, la descomposición de la materia orgánica se hace en condiciones normales de oxigenación. El aire del suelo tiene cantidades similares a la de atmósfera, con concentraciones un poco menores en la medida que profundizamos, pero hablamos de condiciones aeróbicas, por eso la importancia de la porciedad del suelo y la estructura, que es lo que da lugar a la generación de CO2 como producto final mineral. Excepcionalmente, y en condiciones de exceso de agua, tenemos situación de reducción, condiciones anaeróbicas, y los compuestos generados son otros como el CH4. Algunas de las ventajas de las propiedades que le confiere la materia orgánica al suelo, hablamos de las ventajas y propiedades físicas, químicas, biológicas, de las ventajas, bueno, esto para que ustedes lo lean detenidamente, podemos decir que, salvo algunas situaciones de un exceso agregado externo de materia orgánica, prácticamente podemos decir que no hay contraindicación en la adición de materia orgánica al suelo. Un ejemplo ya visto en el tema de estructura, simplemente para recordarlo, la importancia de la materia orgánica en la estructura. En esta imagen se ve diferentes materiales orgánicos incorporados y cuál es el efecto en el suelo haciendo encampié en la estadía estructural a lo largo del tiempo. según sea el tipo de material podemos tener un efecto muy interesante, muy bueno, pero que en poco tiempo ese efecto desaparece, con lo cual sus ventajas son bastante relativos. El típico ejemplo es el abono verde, material verde incorporado en los primeros centímetros del suelo. por otro lado materiales que tienen poco efecto en las primeras semanas pero que mantienen ese efecto a lo largo de meses y aún de años como son para el ejemplo los estiércoles bien fermentados o el compost que no es exactamente lo mismo que un estiércol bien fermentado. Bueno, acá algunas ventajas y características del compost siendo que en los últimos años a nivel mundial y en la Argentina no escapa a esta tendencia es un material cada vez más utilizado porque generamos a partir de residuos del campo de la agroindustria generamos productos de calidad y con menores riesgos de contaminación aunque sí los puede haber en el caso de excesos. También algunas cuestiones que tienen que ver con el compost normativa cuestiones a tener en cuenta para que vean el mayor detalle si les interesa bueno acá se resume algo que vamos a utilizar y aplicar en el primer ejercicio en los primeros ejercicios de materia orgánica que tiene que ver con cuánto puedo aumentar de materia orgánica a partir de un residuo de cosecha la letra A mayúscula representa la adición anual o puede ser circunstancial de un cultivo de uno o dos cultivos que hubiera de materia orgánica al suelo el coeficiente K es cuánto se mineraliza de esa materia orgánica de ese residuo eventualmente la letra H mayúscula es la reserva orgánica permanente mayormente el humus del suelo y el R es el coeficiente de mineralización del humus coeficiente de mineralización de materia orgánica que es lo vamos a tener en cuenta para especialmente para hacer cálculos de balance de nitrógeno diferentes ejemplos en diferentes regiones y diferentes materiales bueno un ejemplo que es lo que sucede con el uso del suelo el no uso del suelo al principio el tipo de uso con cosecha continua cultivo de cosecha y la incorporación de alfalfa en algún momento la variación en el tiempo de los años del contenido de materia orgánica en un suelo y para ir terminando cuestiones para tener en cuenta en la ejercitación respecto a la materia orgánica del suelo que unidades utilizamos normalmente en porcentaje a veces puede estar expresado en gramos por kilo gramos de materia orgánica por kilo de suelo por supuesto el cálculo de masa de suelo siempre lo utilizamos en cálculos en todo el curso normalmente en tonelada por hectárea tener en cuenta lo que es el concepto de mineralización rápida de residuos que las pérdidas de CO2 son importantes en este proceso y que la materia orgánica del suelo en la medida que se mineraliza moviliza y aparecen elementos esenciales para los vegetales como el nitrógeno el azufre y el fósforo y el fósforo y el fósforo